Eso Chuli, bloqueá, esquivá Eso Dos besos con la misma, Isi Dos besos con la misma, chula Vos tratas de entrar Eso, bien Ahí va, vamos Vamos Chuli, hace cintura Que no te toque, por más que no te duela Te vas a acostumbrar Por más que no te duela, esquivalo, bloquealo Esquivalo, eso Caminá para los costados, chula Caminá para los costados, movete un poquito más, chuli Movete un poquito más Aprojá la cabeza, ahí va, ve, y salí Sorprende No la esperes vos, Isi No la esperes, ahí Si quedé anda vos, atacar Isi Cuando ella se viene, chula Ahí la frenás con la frontal Frenala, frenala con la frontal Frenala, ahí Bien, Isi, bien, bien Vamos Se está pegando, chula Hasta que no te pegue Eso, bien, bien, bien Vale, vale, vale No te pegue, chuli Ahí va, ahí va, ahí va Un minuto Bien, Isi, bien, Isi, bien 30 segundos Mové la cabeza, chuli Mové la cabeza Eso Esquivá, preocupate en esquivar La frontal va a salir sola Último 15 Ahí va, bien Le contaste la vuelta 10 segundos 5 4 3 Dale Tiempo M-24 M-24